Los 4 mejores adaptadores de enchufe. Descubre la solución para tus aparatos electrónicos. Recientemente compré el adaptador de enchufe de viaje universal con dos puertos USB y estoy muy contento con mi compra. Es muy útil tener un solo adaptador para múltiples países, y la capacidad de cargar mis dispositivos electrónicos simultáneamente fue una gran ventaja. El diseño es compacto y fácil de transportar, lo que es perfecto para viajar. También me gusta que el adaptador viene en un elegante color negro. En general, recomiendo este producto para todos los viajeros que deseen simplificar su experiencia de carga de dispositivos electrónicos durante sus viajes al extranjero. Este adaptador de enchufe de viaje TESAN es un salvavidas para los viajeros internacionales. No solo es compatible con los enchufes de la mayoría de los países, sino que también tiene 4 puertos USB para cargar varios dispositivos al mismo tiempo. Además, es compacto y fácil de llevar en la bolsa de viaje. He utilizado este adaptador en varios países de Europa y Asia sin ningún problema. La fusión de este adaptador me hace la vida más fácil en el extranjero. Lo recomiendo altamente. Me encanta viajar, pero siempre me preocupa tener problemas con los enchufes en otro país. Sin embargo, con este adaptador de viaje de Vintar, no tengo que preocuparme más. Es compacto y fácil de llevar contigo, pero lo mejor es que funciona en muchos países diferentes, incluyendo España, Reino Unido, Estados Unidos, China, Italia y Suiza. La seguridad también es una característica importante, y este adaptador cumple con los estándares necesarios. En general, estoy muy contento con mi compra, y definitivamente lo recomendaría para cualquiera que viaje con frecuencia. Recientemente compré el adaptador de enchufe Tessan para mi viaje a Inglaterra, y debo decir que estoy muy satisfecho con la compra. El adaptador fue muy fácil de usar, y me permitió enchufar mis dispositivos españoles en los enchufes ingleses sin ningún problema. Además, las dos entradas de Schuko y dos puertos USB hacen que sea muy conveniente cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. Este adaptador también funcionó muy bien en otros países del Reino Unido como Escocia e Irlanda. Definitivamente recomendaría el Tessan adaptador enchufe ingles a cualquiera que lo necesite. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.